Jimenita, que bueno verte, te extrañamos mucho el fin de semana Yo también los extrañé mucho jefe, como le fue a usted el fin de semana Jimenita, pero que te pasa, porque no me miras Nada jefe, no, acá concentrada limpiando, es que siempre tenía mucho polvito Concentrada limpiando Si señor Jimenita, a ver, tú no me estás ni siquiera mirando, ni siquiera me diste el saludo Por Dios, mírame, Jimenita, que es lo que está pasando Jimenita, mírame, otra vez lo mismo No, no puede ser, Jimenita, otra vez el desgraciado de tu marido te está agrediendo ¿Qué es lo que está pasando ya? No, no es mi esposo Jimenita, pero ¿cómo así que no es tu esposo? Tenemos que ir a denunciarlo ya mismo, ¿qué es esa falta de confianza? De verdad, yo le he dicho, siempre se lo he dicho a mi marido A mí no me pegue Jimenita, ¿tú me crees a mi boca o qué? Yo sé que se le estoy completamente segura Y mira, yo ya no soporto más esta situación Cada rato llego y te encuentro así de la misma manera Mírate luego como lo tienes, mira tú Esas marcas en los brazos Destápatelo Destápatelo que tú no tienes por qué estar encubriéndolo a él Es un desgraciado Pero yo te lo juro que no es él FGB, te lo juro que mi esposo no me pegue A mí no me manda Jimenita, tú eres como de la familia ¿Tú crees que yo voy a seguir perteneciendo esto? Jimenita, si no es él entonces ¿Quién diablos es? Jimenita, yo tampoco quiero que usted se sienta así Yo le voy a contar qué es Pero realmente yo en este espacio No me siento segura para contarle Bueno Jimenita, vamos a mi habitación Te relajas, me cuentas Yo necesito saber ya mismo ¿Qué es lo que está pasando? Jimenita, ahora sí cuéntame por favor ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira jefe, la verdad Estas situaciones me tienen muy angustiada Muy preocupada No sé cómo decirle eso Por favor, confía en mí Es muy duro yo contarle esta situación Yo sé que es muy duro Jimenita Pero yo necesito que me sea sincera Y me confieses que es lo que está sucediendo Para que, no sé, busquemos alguna solución Mire, yo le prometo que yo le voy a contar Pero por favor no me vaya a juzgar No, pero ¿cómo se le ocurre que no la voy a juzgar? Eso jamás Por favor, cuéntame Es que... Ay, no Llegaron me cae Por favor, escondase Pero yo ¿por qué me voy a esconder? Si esta es mi casa Mire, jefecita Por favor, haga silencio Usted luego lo va a entender Por favor, perdóneme Si quede calladita Por favor, no vaya a ser Jimena Pensé que no había nadie acá Señor Sí, estaba haciendo otras cositas En la habitación ¿Cómo le ha ido, señor? Muy bien Eh, Jimena ¿No aviso a Marta, mi esposa? Jimena ¿Se ha visto a mi esposa? Señor, no Ella no ha llegado No ha llegado Ella me... Me dijo que... Ay, gente ¿Qué me dijo? Que iba por el gimnasio, señor Sí ¿Por el gimnasio? Diga, Jimena ¿También es el solista? Sí Ella llamará Mi esposa ¿Dónde estás? Amor, estoy En el gimnasio ¿En el gimnasio? ¿Hasta ahora? Sí, amor Lo que pasa es que, pues Yo tenía varias cosas Que hice del trabajo Más tarde Entonces, pues Yo me quise venir Para el gimnasio Ya, ya Para el gimnasio ¿Y más o menos A qué horas vienes? Amor, yo creo que Por ahí en una hora En una hora Bueno, entonces Que te termine Bien en el gimnasio Y ahorita más tarde Entonces nos vemos Listo Bueno, amor Está bien Bueno, chao Cuidate Yo por qué me case Con este monstruo Jimena, te puedes sentar Un momento Por favor Sí, señor ¿Qué pasó? Yo te regreso Jimena, yo esta mañana Realmente sí Me fue muy preocupado Y... Mira, el camino Al trabajo Te compré esta cremita ¿Y para qué, señor? Mira, esta cremita Te la vas a echar Por la mañana Y por la noche Antes de acostarte Esta cremita Esta cremita te va a ayudar Mucho para esos golpes Ay, muchas gracias, señor No se hubiera molestado No, es con mucho gusto Jimena Y no te dejes de hacer más eso Mira que... Realmente te ves muy mal Te ves muy mal No, no, no No permitas que te hagan eso Sí, me duele mucho Listo Jimena, yo te quería pedir Otro favorito Lo que pasa es que Ahorita viene mi papá Entonces necesito que Por favor le ayudes Con sus terapias Con sus estiramientos Mira que la de él Ya le queda muy difícil Y también con sus medicamentos Por favor No hay problema, señor Sí Yo enseguida Regreso Voy para Para el hospital A ver A reclamar sus exámenes Mientras tanto Va llegando Marta Y bueno Entonces Por favor Te recomiendo mucho A mi papá Vale Muchas gracias, señor Cuídate Cuídate Muchas gracias Vale, chaita ¿Dónde está Mi doctora Favorita? Hola Biscochote ¿Cómo me le va? Bien Vea Vea Biscochito ¿Cómo está, señor? Bien Yo Yo quería pedirle Un favorcito Corazón mío A mí me duele mucho Las piernitas Y el hombro Entonces Yo quería que me hiciera La terapia de estiramiento ¿Se acuerda? Más bien no se va, señor No, no Yo quiero que me estire Las piernitas Y los masajes Y sabe también Que quiero ¿Qué quiere? Más bien Buenas noches No, no No, no Quiero que Venga, venga Venga Para que repitamos Lo mismo que hemos hecho Venga, venga A usted le queda Delicioso todo ¿Qué sé? Lo delicioso le va a quedar No, cuidado ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Ay ¿Qué? Ah, a usted le gusta el golpe Sí, claro Ah, le gustan los golpes Le gustan los golpes Bueno Yo estoy llamando a la policía Maldito desgraciado ¿Tú qué haces aquí? Yo no la porquería De perdón aquí a ustedes Se me va de mi cosa Se me va No, no hice nada Ay, señora Perdón Yo te voy a proteger Ese señor Era parte de su familia ¿Cómo le iba a contar esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo no tenía ni idea Jimena 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 Jimena, mi papá ¿Por qué se fue así? ¿Marta? Marta, usted ¿Qué está haciendo acá? No estaba pues en el gimnasio Yo no sé si tú Usted se ha enterado Del maltrato de Imen Que sí Claro que sí Por eso esta mañana Fui y le compré Una crema para esos morados Que el esposo Le está haciendo Es que no fue el esposo No, que no, Marta Por eso tu papá Se fue aquí aquí así Porque yo misma Lo descubrí, pues Y lo estamos maltratando Es un atrevido Venga, es Es cierto Lo que vos me estás diciendo Sí, se estaba aprovechando De Imen Nosotros no nos habíamos dado cuenta No, Jimena Jimena Pero vos ¿Por qué no me dijiste, Jimena? Y nosotros ¿Cómo somos contigo? Señor Señor, perdón Pero es que no tenía miedo Que no me creyera De su papá No, Jimena Pero mira mi papá Cómo te volvió Jimena No, no, no Así no son las cosas Jimena tampoco Ven, es que hay que tener Confianza también en nosotros Mira, mira Yo te compré la cremita No, mi papá Así es Perdón, señor Perdón No, pero Mira, Jimena Vamos a hacer lo siguiente Con nosotros Tú vas a estar a salvo Mi papá Quiero no ver ingresar No te va a volver a tocar Marta y yo estamos acá Para cuidarte Gracias Ya Me llenamos al médico Para que te revivin Gracias, señor Por ser tan bueno conmigo Perdóneme Yo no quería destruirle A su familia No, tranquilo No, señor Nunca te quedes callado Callado Si sufres alguna violencia De cualquier tipo Recuerda que la unión Hace la fuerza Y hoy en día Hay cientos de maneras Para denunciar Todos estos casos Díselo Todas las autoridades Pertinentes Y siempre busca Una persona Que realmente Esté dispuesta A ayudarte